Vamos a chingarnos una perrohuepa Estas son las perrohuepas de Papa Perro Ulises Monroy Una zambuesana emperrada Un, dos, tres Un, dos, tres, fuerte Ándale, cherma Ándale, cherma ¿Qué, qué, qué, papacitos de la cumbia? Cherma, cherma Ahora, échale un perrazo Sí, señor Un abrazo Oye, quédese ahora Mueve, venga Ándale, pituca Y el rey Asteria Bonito, bonito Quim, morro, super, viernes de presente Ya se andan dando un beso La voz que tú sabes que tranza ¿Quién es? Ulises Monroy Sí, señor Ahora Sabroso Oye, como dice Vamos a bailar Vamos a bailar Dale bonito, pituca Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro Y si dos princesas Victoria, Michelle Y Lucero, Vianney Y su amor, la hermosa Mari Puros alaganes Puros alaganes Siempre de coroza Siempre Con papá verde Súbele, pituca Un, dos, tres, cuatro Viene Sabroso Dale con sabor Muevele Ahora Sí, señor Viene bonito Ya lo es chulo La colega Toda la banda que sigue haciendo historia Bocco, barruco Tomo, cariño Ándale, niquillo Puros a Pablito Puros a Pablito El amor Es hora Viene Y el osito Cañocito Ahora Vamos a bailar Viene Cumbia 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 Sí, señor Cumbia 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 Toda la banda de los zaraganes Presente, viene Sabor Acábalo Oye que se va, sí señor Venga